Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo formato de video de Juanman Band Pues en este caso vamos a cambiar los en vivos por grabaciones altamente editadas Porque mi compu no da el ancho para los en vivos Igual vamos a seguir sacando el mismo tipo de material Locuciones y beatmaking y ver qué otras cositas sacamos Hoy vamos a empezar con el nuevo intro de mi canal Así que ahí se los dejo Vamos a comenzar con las locuciones Voy a poner acá lo que vamos a trabajar Siempre con Voices.com Pueden ver aquí también que tengo a mi mano derecha Aquí arribita el código QR para que me sigan Sin más que hablar, ya estamos en nuestro elemento Tenemos Ableton abierto Como siempre, mi jazz y la capo quieren saludar Sí, tengo perros, ladran Ok, vamos a trabajar en la opción comercial Vamos a compartir la pantalla Este trabajo es un 30 second healthcare video spot El cual dice que están buscando por un authentic warm and conversational tone and voice Es para un grandpa de 65 años Que está viviendo su vida independiente en casa Y con la ayuda del WriteApp logra llegar a sus citas médicas Habiendo dicho esto Vamos a empezar con la grabación El sample script Lo tengo aquí a la mano Y dice lo siguiente Tengo citas de diálisis semanales para controlar mi enfermedad renal Normalmente me lleva mi esposa Pero hoy necesito el auto para recoger a nuestros nietos Al obtener mis beneficios Al obtener mis beneficios Al obtener mis beneficios Al obtener mis beneficios Para esto sirve leer estos spots Porque de repente pues Como que tenemos que practicar y nos cuesta Vamos Seguimos leyendo Tengo citas de diálisis semanales para controlar mi enfermedad renal Normalmente me lleva mi esposa Pero hoy necesita el auto para recoger a nuestros nietos Al obtener mis beneficios de Medicaid Unos minutos más tarde Wow, entonces esto es definitivamente un anuncio para Medicaid Entonces, ¿le gusta mi camisa? Que viva Tupac Bueno, Medicaid Es como un seguro que tienen los gringachos por allá ¿Me entiendes? ¿Qué hace América genial? Tenemos Ableton listo Vamos a asegurarnos que tengamos Nuestro micrófono asignado En la mejor calidad posible Excelente Y vamos a realizar la grabación Tengo citas de diálisis semanales para controlar mi enfermedad renal Normalmente me lleva mi esposa Pero hoy necesita el auto para recoger a nuestros nietos Al obtener mis beneficios de Medicaid Unos minutos más tarde Y así es como nos queda la grabación que acabamos de realizar La que tenemos aquí en pantalla que ustedes pueden ver Y por supuesto la vamos a editar Para quitarle los espacios y que quede limpia Para mientras les hablo un poco acerca de Voices Que es una aplicación para gente que quiere hacer locuciones Como la que yo estoy haciendo Si ustedes creen tener el potencial Los invito a verificar la aplicación Pues es algo que cualquier persona puede hacer Y si tú crees que tienes el potencial Definitivamente es algo que te invito a que hagas Aquí estamos cortando los espacios Queremos la locución lo más limpio posible Y es irónico porque pues tengo mi ventilador puesto Hace muchísimo calor Y hace bastante ruido Pero se trabaja con lo que se tiene Hacemos estos fades Para que no hayan clics ni pops en el audio Esto sería lo primero que hacemos Para dejar el audio limpio Luego de que ya tenemos todo de la forma como queremos Vamos a escuchar el audio Tengo citas de diálisis semanales Para controlar mi enfermedad renal Normalmente me lleva mi esposa Ok ahí se sintió como un espacio extraño Acabo de unir acá un poco La idea es que suene lo más natural posible Vamos a unir todo en un track Lo primero que vamos a hacer es quitar lo obvio El ruido del ventilador Para eso vamos a utilizar este plugin Que se llama Clarity VX El plugin es de Waves Usa un tipo de inteligencia artificial Para quitar el ruido de fondo Vamos a escuchar como queda el audio Ya con el plugin puesto Lo voy a quitar también Para que ustedes escuchen la diferencia Tengo citas de diálisis semanales Para controlar mi enfermedad renal Normalmente me lleva mi esposa Pero hoy necesita el auto Para recoger a nuestros nietos Al obtener mis beneficios de Medicaid A través del plan de Texas Community Sé que estoy cubierto Y no tengo que preocuparme De cómo ir o volver de mis citas Puedo reservar un viaje A través de la aplicación de transporte Sin costo alguno Como pueden escuchar Es como magia Realmente le quita el ruido de fondo Y por eso Este es uno de los plugins Que yo recomiendo bastante Si tú planeas hacer grabaciones en tu casa Si hay ruido de fondo Uno nunca sabe Obviamente no tenemos estudios Ultra profesionales Adaptados para que No se escuche nada de afuera Yo vivo en un lugar pequeño Entonces tengo que hacer uso De este tipo de herramientas Sigamos A continuación Vamos a trabajar Con la compresión de la voz Como pueden ver Hay algunos picos Como este Como este Como este Que queremos ir quitando Con un compresor Y también vayamos a ecualizar Un poco la voz Para que se escuche Lo más limpia posible Otro consejo que les quiero dar Es subir el buffer size Cuando ya estés En la mezcla de la canción De esa forma Puedes evitar Escuchar clicks y pops Y vas a escuchar El audio que acabas de grabar Con la mayor Fidelidad posible A mi parecer Se escucha bastante bien Siempre me gusta usar Un plugin de referencia Como Sound ID Para escucharlo De una forma flat Y también usando Un translation check Esto me permite a mi Simular Cómo se escucharía Desde un teléfono Cómo se escucharía Desde un carro Por ejemplo Desde una televisión La forma como funciona esto Es calibrado A mis audífonos O a mis monitores Que tengo aquí en el estudio Si yo lo pongo Y ustedes lo escuchan Probablemente lo van a escuchar Distinto Porque no tienen Ni mis mismos audífonos Ni mis mismos monitores Ni el mismo cuarto Todo ha sido calibrado De esta forma Lo voy a escuchar ahorita Solo para asegurarme Que se escuche bien Y seguimos Muchas veces Van a ver frases Que aunque le pongas compresor Van a resaltar muchísimo más De lo que querés Entonces tenemos que trabajarlas Independientemente Como lo voy a hacer En este caso Bajándole el volumen Al espectro Tratando que no Golpee tanto Al momento de decir Esa frase Para nuestra familia Para nuestra familia De esa forma También lo mantenemos Natural Y mantenemos El rango dinámico Así terminamos Con el primer gig Que tenemos Por hoy Nuevamente vamos a consolidar Vamos a guardar El proyecto Usando el nombre Les recomiendo también Que sean Bastante ordenados Con como guardan Sus proyectos Para que no tengan Problemas encontrándolos Ni administrando Sus archivos Una vez terminen Así guardo el proyecto Y luego Lo exporto En un formato MP3 Que es lo que pide El cliente Para este tipo De proyectos No piden WAV Sino MP3 Para poder aplicar Y ya luego Solo es de esperar Una respuesta Lo he dicho antes En algunos streams De 30 proyectos Que he aplicado Me han escogido Para uno Es de seguir tratando Así que si tú Estás en las mismas Ánimo Amigo O amiga Yo sé que tú podés No perdás la fe Y seguí intentándolo Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como pudieron ver Al final del video Ya estaba un poco Trabado El footage Entonces decidí cortarlo Sí hice los 4 gigs Que tenía planeado Pero estaba Todo trabado Así que Por ese motivo Pues solo lo vamos a dejar Con el primer ejemplo El audio final Se escucha De la siguiente forma Tengo citas Esperar a ver a mi esposa Y a nuestros nietos Cuando llegue a casa Para nuestra familia Definitivamente Es más que un plan De salud Y así es como quedó El audio Espero hayan disfrutado El video Si tienen alguna pregunta O si quieren colaborar Para algún beat Más adelante Vamos a estar haciendo Videos de beat making También Y todo relacionado A música Por supuesto Con muchísimo gusto Pues estaría encantado De ayudarles Colaborar O contestar Alguna pregunta No se olviden De seguir Este canal Juanmanband En YouTube Y JuanmanbandSV En Instagram Voy a dejar Las redes en pantalla Aparte de suscribirse Les agradecería Que dejen un comentario Su like Y activen La campanita De notificaciones Para saber Cuando suba Un nuevo video Sin más que decir Muchas gracias Mis maravillas De la creación Y nos vemos En la próxima Bye bye Uh